¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? El Señor acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quería defraudarlo. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. Queridos hermanos, nos encontramos entonces en esta Semana Santa como una síntesis en este miércoles en que se nos presenta el siervo doliente. Ofrecí mi espalda. Quiere decir que el camino de la cruz, el camino de esta Semana Santa, significa para nosotros hacer morir nuestros egoísmos. Hacer morir nuestras ideas. Hacer morir aquello que nosotros pensamos, pero en una forma muy, muy orgullosa que cambiará el mundo. Pero sin embargo, lo único que está haciendo es buscar sus propios intereses. Tenemos que buscar el reino de los cielos, el reino de Dios. Tenemos que fortalecernos desde Dios, queridos hermanos. Y por eso aquí, el profeta está diciendo que he dado una lengua de discípulo. El Señor me ha dado. He recibido entonces una lengua de discípulo. Para saber decir una palabra de aliento. Elemento esencial para nuestra vida de cristianos. En la medida en que nosotros vamos cambiando, también nosotros somos estos misioneros. Estamos en el capítulo 50, ya estamos con el segundo Isaías. Esperanza total. Nosotros somos ahora quienes de nuestra propia historia le vamos transmitiendo al pueblo, a la gente, a la comunidad, esta fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama y sobre todo, que nos tiene que ayudar también a nosotros a salir adelante. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Que también nosotros podamos ser valientes, ofrecer nuestra propia vida, ofrecer eso que hemos recibido de Dios mismo, pero ahora fortalecidos con la presencia de su mismo Espíritu para hacer crecer a nuestra comunidad y para santificarnos en este camino. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.